¡Hola hermanitos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Bloxfruits en el canal Chicos, como pueden ver en el título del video, bienvenidos a Galaxy Cup El primer torneo de Bloxfruits en el canal Chicos, estoy muy emocionado porque un montón de ganadores se van a estar llevando robux Y también a todas esas personas que estén apoyando el torneo, también habrá premios para ellos El primer Galaxy Cup será de 1v1 Así que si a ti te gustan los pepes en Bloxfruits, esto te va a interesar El torneo se llevará a cabo los días 15, 16, 22 y 23 de abril de este año del 2023 Por mi canal de Twitch y de YouTube Pero lo mejor de todos es que hay una bolsa de un total de 25.000 robux en premios Y eso es porque cada día que ya mencioné, habrá una tabla de eliminación diferente Llamémoslas que serán un total de 4 mini torneos Donde los ganadores se van a llevar sus premios ¿Cuáles son los premios? Se preguntarán Pues básicamente, el primer lugar de cada tabla de eliminación Se llevará un total de 3.500 robux Y por otro lado, el segundo lugar se llevará un total de 1.500 robux Y bueno, seguramente dirán Llegolas, pero si hacemos esa cuenta y sumamos todo Da un total de 20.000 robux No 25.000 ¿Dónde quedaron esos 5.000 robux que prometes? Bueno, pues básicamente Esos 5.000 robux se van a estar sorteando entre los 4 días en premios Para todas las personas que estén expecteando Así que, hey Si no logras entrar al torneo, no te preocupes Muy probablemente te lleve robux apoyando el torneo Hace unos años, si ustedes recordarán Bro, yo hice 2 torneos de Arsenal Y bueno, pues básicamente Este sería el primer torneo de Blossfruits Y la verdad es que estoy muy emocionado Así que por favor hermanitos Compartan este video con todos sus panas Que jueguen Blossfruits Porque en este torneo Vamos a poder conocer Los mejores jugadores en PvP de Blossfruits De todo el mundo Bueno, probablemente no de todo el mundo Sino de toda la comunidad de habla hispana Pero a ver, mientras más personas entren Más nivel va a haber A ver, que bueno que hablé sobre el nivel Chicos, les recomiendo muchísimo Que a partir de hoy, bros Vayan a practicar sus PvPs Todas sus habilidades Y en conseguir las mejores frutas Porque hermanitos La competencia Sí que va a estar demasiado complicada Y bueno hermanitos Pues antes de pasar A todos los requisitos Reglas Y toda la información Más relevante del torneo No olviden seguirme En mi cuenta de FreshCut Porque estos días Voy a estar regalando Código de Robux Ahí los voy a estar posteando De hecho Cuando estés subiendo este video Muy probablemente Ya haya regalado Entre 2 o 3 Así que ¿Qué esperas panita? El link se encuentra Allá abajo en la descripción Y bueno hermanitos Sin más que decir Vamos con toda La información del torneo Let's go Pues ahora sí Empecemos a ver Cuáles son los requisitos Necesarios Para poder entrar A este torneo El principal Y el más importante De todo Que a ver Seguramente muchos De ustedes Ya lo han cumplido Es ser suscriptor De aquí De mi canal De YouTube A ver Como les digo Muy probablemente Ya lo son Si es que están viendo Este video Y si son nuevos Pues ¿Qué esperas hermanito? Suscríbete en este momento El siguiente requisito Es muy sencillo también Debes seguirme En cualquiera De mis redes sociales Ya sea Twitter O Instagram Y si se puede Pues en ambas El siguiente requisito También es bastante Pero bastante importante Pues tienes que estar Dentro de mi servidor De Discord Si tú pichón No estás en mi servidor De Discord No vas a poder Tener acceso Al link De la partida privada Así que hermanito Por favor Vete unida En este momento El link se encuentra Allá abajo En la descripción Y por último Más que un requisito Para poder entrar Al torneo Es un requisito Para poder Cobrar las ganancias Y es que debes estar En mi grupo De Lego Family En mi grupo de Roblox Para que en caso Que llegues a ganar Bueno pues prácticamente Yo te puedo dar Los Robux De este modo Que por cierto Recuerden que Roblox Implementó Un tipo de seguridad De que deben de estar Por más de dos semanas En un grupo Para que el creador De ese grupo Pueda repartirte Robux Así que Te recomiendo mucho De que si tienes La decisión De participar En este torneo Lo hagas Inmediatamente Porque en caso De que ganes Si es que Roblox Detecta que tu cuenta Se acaba de unir No vas a poder Participar Y bueno pues Básicamente Esos son los únicos Cuatro requisitos Que debes de cumplir Para que de esta manera Puedas formar parte Del primer Galaxy Cup En Blacksfield Venga Ahora es momento De hablar Sobre las reglas Del juego La primera regla Y la más Importante Es No usar Ninguna clase De programas Externos O mejor Conocido Como hacks Dentro del torneo Además de mi Habrá moderadores Que van a estar Revisando el juego Y en caso De que Alguno de nosotros Lleguemos a detectar Alguna actividad Inusual De alguno De los participantes O simplemente Veamos que Un jugador Está hackeando Esa persona Va a estar Completamente Descalificada Y tampoco Va a poder Participar Nuevamente Así que por favor Si eres un jugador Que usualmente Usa hacks Simplemente No los actives Para ese torneo Porque además De cerca descalificado Muy probablemente La comunidad Te va a funar La segunda regla Va para los jugadores Que logren Entrar al servidor Privado Y es básicamente Si ya estás En el servidor Por favor Respeta los 1v1s Que se están Llevando a cabo No estés Utilizando Alguna clase De habilidad Porque si vemos Que empiezas a matar A los demás Participantes También vas a ser Descalificado La tercera regla Va para aquellas Personas Que ya ganaron Algún premio Como primero O segundo lugar Así que esas personas Que ya tengan Un premio En la bolsa No van a poder Volver a participar Porque hay que darle Chance A que nuevas personas Tengan esa oportunidad De ganar La cuarta regla Va nuevamente Para aquellas personas Que ya lograron Entrar al servidor Privado Y es básicamente No poder Cambiar de fruta Durante Toda la tabla De eliminación Es decir Si el primer 1v1 que jugaste Lo hiciste Con la fruta Buda Y ganaste Y pasaste A la segunda etapa No vas a poder Cambiar de fruta Vas a tener que Volver a jugar Con la Buda La quinta regla Va básicamente Para todas esas personas Que van a estar Espequeando el torneo Ya sea en mi canal De Twitch O en Youtube Por favor Deben ser Respetuosos Con las demás personas Que se encuentran En el chat Y también Deben ser respetuosos Con los participantes Es decir No puedes estar Diciendo malas palabras Insultando al chat Insultando a los participantes Insultando al staff Del torneo O incluso a mi Que a ver Vamos a tener Un sistema de moderación En el chat Para que esto No suceda Pero que en caso De que una persona Pues logre poner Algún tipo de insulto Simplemente Va a ser baneada Del chat Ya sea de Twitch O de Youtube Y bueno hermanitos Pues básicamente Esa es toda La información necesaria Que deben de saber Para poder formar Parte de este Primer Galaxy Cup Espero que todas Las reglas Y requisitos Hayan sido Bastante Concretas Espero que no hayan Surgido dudas Pero en caso De que tengan Dudas al respecto Pues me pueden Estar preguntando En mi Discord Pueden estar preguntándome En cualquier red social Y voy a tratar De estarlas respondiendo Como les dije A un inicio Bros No olviden Compartir Este video Con todos sus Manitas que jueguen Vlogs Porque de esta manera Más personas Van a poder estar Se uniendo Al torneo Y así podremos Encontrar Quienes son Los mejores jugadores De PvP De Vlogs Así que sí Si tú eres un jugador De PvP Y te encantan Los 1v1s Pero aquí es tu oportunidad O sea literalmente Vas a poder demostrar Cuál es tu nivel En uno de estos días Que estemos llevando El Galaxy Cup Pero antes de despedir El video No olviden utilizar Código Legolas A la hora de comprar Su Roblox O Membresía Premium Tampoco olviden ir A mi grupo de Roblox Pues ahí se vende Toda la merch Oficial del canal También hay un montón De objetos De la UGC Galaxianos Que seguramente A ustedes les va a gustar Que por cierto Gracias a todas Estas ventas Es posible este torneo Así que muchas gracias A todas esas personas Que ya tienen Sus objetos De la UGC Galaxianos Y bueno Maritos Pues sin más que decir Recuerden Yo soy Lula Es el chico Galaxiano Y esto de por aquí Es la Galaxy Cup Así que chicos Mucha suerte Adiós Bros